Come on, come on to the pinipon world, come on, come on ¡Hola! Bienvenidos a Mundo Pinipon ¡Hola! ¿Pero qué es esto? ¡Qué asco! ¡Está pringoso! Pero esa es la peor, que se me ha quedado... en los dedos Pues... no sé cómo quitártelo, porque si no, me voy a quedar pringada yo Uff, qué asco Lara está pringadísima Es... es como una lluvia de slime, pero... ¿de dónde puede venir? Puede ser que en algún canal estén haciendo slime y se les haya caído A lo mejor en Knock Knock, Nina ¡Claro! ¡En Knock Knock, Nina! Pero... ¡qué casualidad! ¿Tú crees que no nos lo han hecho apuesta? ¡Que era slime! No sé, algunas veces estás haciendo slime... Y se te va de las manos, ¿no os ha pasado? A mí sí ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Vamos a hacer slime! A ver, hay diferentes recetas para hacer el slime Yo lo hago con cola, agua, detergente... Yo lo hago con maicena ¿Qué os parece si les preguntamos a nuestros amigos su receta? ¡Eso! Poned en los comentarios cuál es vuestra receta de slime Y así probaremos las mejores recetas Pero lo mejor, lo mejor de todo es que podemos echarle colorantes de nuestros colores favoritos Como el rosa, el verde... Sí, y también el morado, el negro, el azul, el que queramos Y también purpurina Yo estoy in love con la purpurina Bueno, pues preparadas, chicas El primer reto de hoy es preparar slime ¡Ilusión! ¡Vamos! Se empieza por la cola, ¿no? ¡Claro! ¡Mara! ¡No sale bien! Es que hay que quitar el tapón, Lara ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué hilo! Mira, cuánta ¡Madre mía cuánta estás echando! Que salga todo Todo Así, vale, vamos Pues... ¿Ahora qué toca? Pues vamos a por el bicarbonato Con un poco para la cuchita Así Por todo Pero por ti, Lara Sí Y ahora a remover, ¿no? Sí, claro Vale ¡Veo la mezcla! Le voy a hacer un poco ¿Y qué tal si echamos primero Olíquido y lentillas? Vale, venga Vamos Vamos a hacer Olíquido y lentillas No mucho, Jorge A ver si nos vamos a estupiar Vamos a ver Un poquito Yo de momento así Perfecto Yo también me voy a echar poco Y después ya si necesito Unas gotitas Pin y panos Bueno, yo ya le voy a echar un poco Ya veo como se va formando un slime Está quedando súper bien Ya te digo A ver Voy a echar un pelín Sin más Unas gotitas Perfecto Me va a quedar súper bien Y mira la purpurina Es que va a ser muchísimo Me encanta la purpurina Me encanta Es lo que más me gusta del mundo Mirad Qué mezcla Cómo mola ¡Guau! Aquí es preciosa Sí Mirad Es de mi color favorito Mola muchísimo Me encanta Yo voy a coger el amarillo Vale Es un color súper bonito Sí Yo lo voy a echar más rojo Veamos Veamos Es como color mostaza Claro Me encanta Me encanta Y vamos a mezclar Guau Me está quedando súper bien Mirad Mola muchísimo Ala Es como sopa Y ahora vamos con la purpurina Que le voy a echar A ver Mola muchísimo Yo le voy a echar de purpurina Mirad Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta La Es que mirad chicos Me encanta Mirad Es como súper brillantito La purpurina mola muchísimo Es que mola muchísimo ¿Tú cuál le vas a echar? Yo quiero echarle azul Porque Imaginaos la combinación Me molaría muchísimo Yo el rosa Voy a poner un poquito la tuya Es que es un amarillo Súper clarito Y súper bonito Sí Te ha quedado súper bien Mira chicos ¡Qué bonísimo! ¿Sabéis? Con el slime Se pueden hacer muchas cosas Guau Mira Cómo mola Parece un chicle gigante Esto es un moco de purpurina ¡Qué asco! Esto les parece un chicle Y esto Un moco Mola El mío tiene muchísima purpurina Bueno Y el tuyo más Mirad Ya se han acabado Bueno niñas ¿Qué os parece si dejamos de jugar Y volvemos al mundo de los retos? Los retos El reto de hoy Consiste en sumergir Un montón de piezas de Mix and Match En slime Ay pero ¿Vamos a meter A estos complementos de Pin y Pon En este slime Tan pegajoso? Pobrecitos A mí no me importaría Darme un baño de slime Ya están todas las piezas Mix and Match Dentro Vosotras tendréis que rescatar Las piezas Comienza el reto Y a Una Dos Si no recuerdo mal Había Cuatro Seis en cada uno Cinco No los encuentro Aquí Seis Siete ¿Qué? Ocho Y Terminé Tiempo Vamos al recuento A ver Yo tengo Una Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Y una correcita Seis Siete Siete Que es Un recuento Ocho Una flor Y Nueve Un caramelo Y ha ganado Mara He ganado He ganado He ganado Pero tú también lo has hecho muy bien Lara He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado Hola Que hemos guiado Y todo ha empezado por un poco de slime Que se cayó del cielo Bueno Del cielo O más bien del canal Knock Knock Nina Que ya sabes lo que estaba haciendo Y arriba Bueno Se me ocurre una idea Nuestros amiguitos del canal Se pueden pasar por el canal De Knock Knock Nina Y ponernos en los comentarios Que están tramando con el slime Seguro que algo tan loco Como lo que hemos hecho tú y yo Si tú también quieres ser un mega fan No te pierdas nuestros retos de Mix and Match Y todas las locuras que vamos a hacer con los Pinipón Dale a me gusta Y suscríbete al canal de Mundo Pinipón Y recuerda Un, dos, tres Mix and Match Y no olvides dar a la campanita Para ver los nuevos vídeos de Lara y Mara ¡Suscríbete al canal de Mundo Pinipón! ¡Suscríbete al canal de Mundo Pinipón! ¡Suscríbete al canal de Mundo Pinipón!